Chicos, como el peruano dice, ¿no? Si el bebé no llora, no mama. Tuve que hacer un poquito de bulla y colocarme fuerte, decir que no iba a trabajar mientras no tenga mi instrumental, mi material de bioseguridad completo para poder trabajar. Entonces, aún faltan los lentes. Espero que ya en el transcurso de estos días nos estén dando esos implementos. Entonces, la verdad es que todo esto asusta a muchos, pero mientras nosotros tengamos conciencia y nos protejamos a nosotros mismos, también podemos proteger al resto y poder servir también al resto. En el sector salud y también en otros sectores más, ¿no? Los trabajadores de bancos, los que cuidan las niñeras, personal adulto mayor también que están al cuidado. Que van, tienen que transportarse a diario y de vuelta. La verdad es que se está exponiendo el propio familiar en el domicilio, ya que esta persona está ahí de vuelta y en el transcurso de su camino no se sabe qué tanto nivel de cuidado de bioseguridad tendrá al ingresar a tu casa, a tu domicilio. Por eso yo mejor opté por tener a una persona cama adentro conmigo para que se pueda quedar en casa hasta que pase todo este estado que lo más probable es que se prolongue por la situación, por los casos que vienen aumentando. Y también sirve como prevención y como medidas para la nueva generación, ¿no? Ya no para la antigua, sino para esa nueva generación. Aquellos jóvenes, aquellos adolescentes y niños que en estos momentos están pasando por esta realidad, a ellos les va a quedar el recuerdo de estas medidas de seguridad y se les va a hacer de alguna manera un hábito porque uno como mamá, como papá, ¿no? Está lávate las manos, colocando más énfasis en que al toser se cubra un paño, un papel toalla que lo utilice inmediatamente, lo deseche. Vamos a colocar más énfasis a eso. Van al baño, salí del baño, lávate las manos nuevamente. Antes de volver a ir al baño, lávate las manos. Salí del baño, lávate las manos. Antes de almorzar, lávate las manos. Después de almorzar, lávate las manos. Lo cual antes a veces no le hacíamos mucho hincapié. Y eso yo hago medio reconocimiento, medio culpa. Porque a veces, por el propio trabajo, te ajetreas y vas y de vuelta. A veces a niños le dices, ya, venga a comer, te he traído esto, compartamos. Y de frente con un comparto dices, no, es parte del sistema inmune, se va a hacer más fuerte, ¿no? Tienes que darle otros virus, tienes que darle otras bacterias, que pruebe, que este virus no se vaya adaptando, que reaccione a eso. Pero con esta realidad vemos de que no es así. De que quizás esa teoría del higiene no está tan mala. No está tan mala no adoptarla o no tomar esas medidas de cuidado preventivas por lo que ahora estamos viviendo en esta realidad, en estos momentos. La etiología exacta de este problema no me queda muy bien claro. Los virus siempre mutan, cambian constantemente, se van adaptando al medio. A pesar de que no son considerados seres vivos, hacen mucho daño al ser vivo, que infestan. Y pues solamente nos queda tomar todas las medidas preventivas que está dictando o dictaminando el gobierno, que les estamos insistiendo a nosotros como personal de salud. No soy la única, creo. Hay muchos personales de salud que están saliendo. Y están utilizando las herramientas, en este caso como redes sociales, para poder llegar a la mayor población posible que sea. En este caso yo le hago hincapié al higiteño. Tu mamá, papá higiteña, sé que acá no hay muy bien esa costumbre de estar colocando énfasis en el aseo, quizás. Porque tienen otro nivel cultural, no es que sea malo. Pero ahora en estos momentos necesitamos dejar un poco de salir, dejar totalmente de salir a la calle y cambiar un poco el chip que tenían desde hace años de quizás dejarlo al niño así o dejarte tú así, llegar así a casa. Ya no toma tus medidas de bioseguridad pertinentes. Llevamos 10 casos confirmados en Iquitos hasta ahora. Hasta ayer era uno, ahora son 10. Entonces imagínense. Y de estos 10 han tenido más contactos. Por lo menos unos 4, por lo menos unos 10. Porque el higiteño es un poblador alegre, jovial. Ya llevo acá 6 meses viviendo y me he dado cuenta de que son muy alegres, son muy joviales, muy amigables, muy colaboradores. Pero eso también les hace a ustedes más vulnerables a que se expongan. Por eso mismo. Porque tienen una bonita interrelación entre ustedes y también con extranjeros. Pero ahora tienen por esa misma interrelación, por esa misma capacidad que ustedes tienen para poder relacionarse con otras personas y tener rápidamente amistad. Y darle la confianza también es que estamos expuestos. Y que antes de esto, pues obviamente, esos pacientes, este paciente cero de acá, se ha reunido, ha salido, quizás ha tomado. El poblador higiteño es muy alegre. Es un poblador muy alegre. Y eso hace que la transmisión sea mucho más rápida. Mientras más nos reunamos, mientras más compartamos con otras personas que no sean nuestra familia. Y acá a veces viven, acá tienen la costumbre de vivir en una casa, dos, tres familias. Porque eso no son casas grandes, son casas amplias. Acá hay pocos departamentos. No son como cuartitos que los han adaptado a departamentos. Entonces, por eso mismo, por esas costumbres que ustedes tienen arraigadas de vivir en familia, dos o tres familias en una casa, es de que puede ser mucho más rápida la diseminación. Porque en esa casa de tres familias, bien interactuaron todos. Porque todos se saludan, llegan, besito, abrazo. ¿Cómo es el peruano, no? Y eso nos hace, lamentablemente, pues, tener más casos. Inclusive, quizás casos que son infradiagnosticados, que no van a llegar a la estadística y que quizás están por allí, asintomáticos. Y siguiendo, dispersando el virus y contagiando. Por eso no deben salir de sus casas, ni siquiera para tomar aire, por Dios. Quédense en sus casas, no tomen aire. Tomen aire en sus casas. Traten de, lo menos posible, abrir las ventanas. Bueno, yo estoy en el cuarto piso, así que yo la abro. No hay nadie que pueda pasar por el primer piso, ¿no? Y toser. Pero si viven en el primer piso acá, normalmente las casas son de uno o dos pisos máximo. En el primer piso, yo prefiero que tengan las ventanas un poco cerradas, aunque el ambiente acá también es caluroso. Pero tienen sus ventiladoras. Aquí casi todos tienen ventilador. Prendanlo, úsenlo. Lavan juegos en familia, con sus niños. Ahora nos queda a las mamás, a los papás, empezar a buscar juegos por YouTube. Para compartir entre todos, para hacerlo, yo no puedo quedarme en casa y compartir con mi hija. Pero tú sí, tú puedes hacerlo, aprovechalo. Y el gobierno está dando un apoyo para aquellas personas en pobreza y en extrema pobreza. De 380 soles, sí, no es mucho, es cierto, no es mucho, lo mínimo. Pero, ¿acaso tiene precio tu vida? ¿Acaso tiene precio tu salud? No tiene precio. No tiene precio, definitivamente. Entonces, simplemente trata de ver la manera de vivir con lo que tienes. De ver la manera de distribuirte con lo que tienes. Para eso las mujeres, la verdad es que somos muy sabias. Así que los hombres tienen que dejarla a las mujeres que administren. Bueno, algunas, siempre hay excepciones, ¿no? También hay hombres de que salgan a administrar muy bien. Pero, compartan. No salgan. Quédate en tu casa. En tu casa. Porque yo, yo no puedo.